¿Sabías que usar el celular mientras se está cargando daña la pila de tu smartphone? Es por eso que los cargadores los hacen tan pequeños. ¿Qué pasó mis amigos? Bienvenidos a un nuevo videíto amigos. Como ya lo pudieron ver en el título, hoy tenemos un método, ok, más fácil de duplicar, ok, solo, sin ayuda, con el cual nos vamos a estar llevando arriba de un millón, amigos, en cuestión de nada, tíos. Que bueno, yo se los tengo que explicar detalladamente, pero en teoría ustedes se los pueden hacer de una, ok. Aquí como lo pueden ver tengo puro hice futurista, yo lo quiero reemplazar enfrente de ustedes para que vean que el método funciona pero al 100, ok. Y aquí voy a comprar otro para repetírselo, o ya veremos, ya veremos, ya veremos, pero para que ustedes vean que funciona. Listo, perfecto, ya tengo dos LGs y pues nada chavales, ok. Aquí como tal, vámonos al principio, ok, yo tengo la reaparición en mi búnker, ojo, lo cual no es necesario amigos, ok. No necesitan reaparecer en su búnker, yo la tengo ya predeterminada, no sé por qué bros, pero aquí estamos. Si ustedes la tienen igual de predeterminada que yo, bueno, lo único que necesitan hacer es salirse y volver a entrar. Ojo, ¿esto para qué? Para que les aparezcan estas actividades. Si a ustedes no les aparecen estas actividades estando fuera en la interperie, es porque no las tienen activadas y se tienen que venir aquí al menú de interacción, en el apartado de ocultar, ¿de acuerdo? Aquí en actividades lo vamos a generar así, solamente le vamos a dar así en configuración de personalizados, y listo, ya no se van a aparecer todas, ¿ok? Si ustedes tienen la reaparición en otro lado y vienen hacia su búnker, por ende no es necesario salir y volver a entrar, solamente se meten y listo chaval, ¿ok? Pero si ustedes tienen la reaparición como yo, bueno, si es necesario que se salgan y vuelvan a entrar, si no, cuando estén adentro no les va a salir, ¿de acuerdo? Entonces, amigos, aquí cabe mencionarles y recordarles que los fines de semana estamos regalando milloncitos en el canal secundario mediante el golpe de Bogdan. Si es que tú no sabes cómo hacer el golpe de Bogdan, bueno, te invito a que busques, lo investigues, porque todas las streamings lo regalamos mediante ese golpe, bro, ¿de acuerdo? Aquí abajito te dejo mi Instagram y el de Karen para que vayas y nos sigas, porque mediante nuestro Instagram publicamos el link, bro, donde se pasa el streaming, ¿ok? Vientos, bro. Entonces, una vez que ya estemos aquí en nuestro búnker, que hayamos llegado o salido o entrado, cualquiera de las dos, vamos a entrar hacia la parte de nuestro centro de operaciones, en el espacio de aparcamiento, ¿ok? No funciona si tienes taller, no funciona si tienes taller de arma ni nada, debes de tener un espacio justamente así, ¿ok? Como lo pueden ver, yo aquí lo tengo vacío, ¿por qué? Porque aquí es donde voy a guardar el auto que deseo duplicar. Entonces, aquí vamos a hacer una brevia magia de edición. Tío, ¿pero cuál magia? Que si solo le has cortado, tío Alex. Y así es, amigos, solamente le he cortado, pero bueno. Entonces, aquí en el apartado de la plaza de aparcamiento deben de tener el vehículo que desean duplicar. Cabe recalcar que este método es placas limpias y es masivo, ¿ok? Entonces, yo siempre recomiendo Isis, Slambam, Dead Bike o en su defecto Albany Primo, ¿ok? Autos de Legendary Motorsport o otros autos costosos no recomiendo duplicar. Porque, amigos, por la copia nos dan unos 200 mil, 300 mil. Ahí conviene solamente duplicar una vez, vender el original y quedarte la copia. Pero bueno, chaval. Una vez que ya tengan el vehículo que desean duplicar aquí, ojo que cualquiera se puede. Siempre y cuando se puedan meter acá, listo, ¿ok? Lo vamos a sacar, ¿ok? Y lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Por ahí he visto que algunos, este... Algunas personas me dicen, hey, bro, es que con la máquina de cola que no me sale, tío. Tranquilo, tranquilo, chaval. Que este método no es con la máquina de cola, bro. Ni tampoco con la habitación de las instalaciones. Nada por el estilo. Así que, relajado, moreno, ¿ok? Entonces, amigos, aquí lo acomodamos más o menos así, ¿ok? Más o menos así. Y cambiamos el estilo, ¿ok? Esto, esto yo siempre lo recomiendo. No es necesario, pero siempre lo recomiendo. ¿Ven? Ese circulito amarillo que se puso y se quitó. Es para eso, para que tengamos más certeza de que nuestro vehículo va a permanecer así. Una vez, una vez, amigos, que hayamos hecho eso, abrimos el mapa. Escogemos una actividad que esté cerca de nuestras instalaciones. Con la cual nos vamos a teletransportar. Por eso es necesario puntería libre. Para poder movernos de un lugar a otro rapidísimo, ¿ok? Aquí vamos a seleccionar a una persona, no importa cuál. Y vamos a esperar a que nos aparezca esta primera alerta. Para saber que tiene modo de puntería diferente, la volvemos a seleccionar. Y si nos aparece lo mismo, significa que no nos sirve, tío. Entonces, vamos con otro, ¿ok? Pues seleccionamos a alguien más. Esperamos a que nos aparezca la actividad. O... No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Alerta, bro. Alerta, ¿ok? ¿Qué te está pasando, tío Alex? ¿Qué te está pasando? Y volvemos a darle un ir, ¿ok? Entonces, si le sale justamente así, modo de puntería diferente, significa que sí sirve. Y le damos que no, ¿ok? Y como lo pueden ver, ¡plam! Aparecemos, chaval, justamente aquí donde seleccionamos esa actividad. Y ojo que esa persona la vamos a ocupar para hacer el método más adelante. Así es que yo la tengo aquí para unirme a la mano y listo, chaval. Ahora, nos vamos a ir directamente hacia nuestras instalaciones. Si a ti te quedan muy lejos del lugar donde te teletransportaste, bueno, chaval, no pasa nada. Puedes tomar un auto de la calle o un vehículo de SecureSurf. Más no, más no, nunca de los nuncas, un personalizado. Porque si tú llegas a solicitar un vehículo personalizado, lo único que va a pasar, amigo, es que va a desaparecer tu vehículo de lo que es el centro, perdón, del búnker, ¿ok? Es decir, ese Easy o el auto que se suplicar que hayas acomodado va a desaparecer. Es decir, ya echaste a perder el método, tío, ¿ok? Pero bueno, pero bueno, tío, que aquí nos metemos, ¿ok? Entramos y esperamos un tantico, amigos, a little bit, ¿ok? En lo que nos baja, ¿ok? Y como les decía, este método va a ser sin la máquina de cola y sin la habitación. De hecho, es incluso más sencillo, diría yo, más sencillo, ¿ok? Entonces, amigos, aquí una vez que bajemos, ¿ok? Nos vamos a ir directamente hacia donde está la recepción, ¿ok? La recepción, tío, la recepción de acá, ¿ok? Aquí, 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 aquí. Nos vamos hacia acá. Aquí caminamos, caminamos, caminamos y listo. Pareciera que vamos hacia la máquina, pero no, vamos con este dudo, ¿ok? Y como lo pueden ver, en la parte de arriba nos aparece flechita derecha, ¿ok? Vamos a presionar flecha derecha y enseguida botón de opciones, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que se nos abra, ¿lo ven? Así tiene que estar, obviamente, flecha derecha, botón de opciones y no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que vamos a tener que hacer es abrir el mapa, ¿ok? Vamos a seleccionar cualquier actividad, no importa cuál, le vamos a dar cuadrado. Y si les aparece este error, amigos, solamente le dan círculo, le damos círculo y vamos a tener que ingresar a pack de inicio de negocios criminales. Así como ingresamos, nos salimos, no es necesario que lo tengan comprado, ¿ok? Y vuelven a seleccionar la actividad, ¿ok? Y como lo pueden ver, ya la podremos iniciar. Entonces, le vamos a dar aceptar. Y así como le debemos aceptar, le vamos a dar círculo para abandonar lo que es el menú, tío. Que a mí se me pasó, que fui muy lento, chaval, ¿ok? Pero tranquilo, tranquilo, tíos, que les muestro cómo es el correcto, ¿ok? Aquí yo se los muestro y me gusta dejarles los errores para que vean lo que pasa. Si ustedes hacen esto, pues por ende, amigos, nos va a subir a la actividad. Cosa que antes pasaba el error, ¿de acuerdo? Entonces, para que prevengan esto y que no les vaya a pasar lo mismo que a mí. Pero, tíos, que ahorita les muestro el cómo se realiza el método correcto. Conste, conste que les estoy enseñando el error, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo a las instalaciones para que vean cómo es, bro. Y bien, chavales, aquí vamos llegando nuevamente, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a hacerle como debe de ser correcto, ¿ok? Ya les enseñé qué les puede pasar si lo hacen muy lento, ¿ok? Esto tiene que ser fast, ¿ok? Entonces, a esta parte no importa, ¿ok? Yo ahorita les digo dónde es fast. Es flechita derecha, opciones. Nos vamos a GTA Online. Criminal Enterprises. Aquí, amigos, en pack de inicio de negocios criminales, ¿ok? No es necesario que nos metamos. No es necesario tener comprado ni nada por el estilo. Abrimos Mapica, ¿ok? Y seleccionamos cualquier actividad. Ojo, algo muy importante. Que es, en cuanto le den iniciar actividad, rápidamente spameamos círculo para abandonar todo, ¿ok? Entonces, aquí le damos a apretar círculo, círculo, círculo. Y lo ven, ahí está. Nos ha salido a la primera, bros, ¿ok? Entonces, si a ustedes no les sale, bros, es porque lo están haciendo bastante lento. En cuanto le den a aceptar de iniciar esa actividad, rápidamente presionan unas tres o cuatro veces rapidísimo el círculo. Y listo, chaval, que le sale de una como a mí, ¿ok? Ahí está error y el cómo se tiene que hacer. Mejor explicado, no creo que podérselos traer, bro. Ahora, nos vamos a subir al auto que deseemos perder, ¿ok? Entre comillas, porque se va a transformar en un vehículo magnífico y muy costoso, ¿ok? Esperamos a que salga humo del escape. ¿Eso para qué? Para que nos indique que el vehículo está funcionando. Seleccionamos a esa persona de mueve puntería diferente. Le vamos a dar unirse y vamos a presionar el acelerador, ¿ok? No lo vamos a soltar. Lo vamos a mantener pulsado, chaval. Pulsado. Nos aparece la primera alerta. La aceptamos. Segunda cancelamos. Tercera aceptamos. Y solito nos baja. Soltamos, ¿ok? Lo ven. Hasta aquí, chaval. Ya salió el truco. Ya está más que perfecto. Ya está más que full. Más fácil. Más fácil, bros. No se los puedo traer. Aquí solamente esperamos unos segundatas, amigos. Y ven. Listo, tío. Que salimos, ¿ok? Entonces, aquí hemos salido. Yo no le moví nada. Solamente le moví la camarita, ¿ok? Y de manera automática te bota, chaval. De aquí nos tenemos que regresar hacia nuestro búnker ya para finalizar el método, ¿ok? Esto es masivo, chaval, ¿ok? Lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. Tanto en sesión pública como en sesión por invitación. Aunque yo siempre recomiendo sesión por invitación porque ahí nadie nos molesta. Nadie nos echa a perder el método, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo me he teletransportado, chaval. Como lo pueden estar viendo. Y he llegado de una vez. Entonces, mientras aprovecho este espacio, amigos, para recordarles que se suscriban si es que aún no están suscritos. Que me dejen su manita arriba, tío. Que con eso apoyan mucho a los creadores de contenido, ¿ok? Como es su caso, su servilleta, ¿ok? Y su servidor, ¿ok? Entonces, aquí, amigos, nos vamos rapidísimo hacia nuestro búnker. Bueno, entre comillas, porque nuestro personaje no corre como Flash Gordon, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer, ok? Y vamos a entrar a lo que es nuestro búnker. Si todo lo han hecho perfecto, ahí va a seguir nuestro Isidro como si nada, ¿ok? O, bueno, el auto que ustedes hayan querido duplicar, chaval. Pero, bueno, yo siempre recomiendo, les repito, Easy Slambam Dead Bike, ¿ok? Entonces, bros, no olviden seguirnos en nuestra Instagram, ¿eh? Ahí estamos al pendiente. Ahí estamos al tiro. Y que pronto se vienen otro sorteo de cuentas cheteadas. Ya se las ando preparando, ¿ok, amigos? Entonces, aquí estamos entrando a nuestro búnker. Y listo, tío. Toc, ahí está, este, Missy, ¿eh? ¿Ok? Y entonces, en cuanto nos subamos, si es que ustedes tienen visible lo de las placas, yo en este no. Pero, bueno, tío, si ustedes lo tienen visible, verán que en cuanto se suben, cambian. Ahora, muchos de ustedes me decían, Ey, tío Alex, pero es que aquí se me buguea, no lo puedo meter, no nada. Recomiendo esperar aquí unos cinco segunditos. Presionar flechita derecha, presionar círculo. Y ahora sí, le damos presionar flechita derecha, aceptamos. Y como lo ven, nos mete sin problema. Que a mí, la verdad, nunca me ha dado error. ¿Ok? Nunca me ha dado error. Yo le echo de una y listo, tío. Pero, bueno, si a ustedes les pasa que les dé error, chaval, bueno, este, no sé por qué será. Pero, bros, a veces así pasa. Yo les recomiendo que se esperen tantito, ¿ok? Que a mí nunca me ha pasado, se los repito. Entonces, aquí, amigos, voy a simular comprar un Alice LG, ¿ok? Si ustedes lo vieron en el inicio del video, yo compré dos. Entonces, literalmente, debo de tener solamente uno, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a las instalaciones. Y, voilà, voilà, amigos. Solamente un Alice y los demás Isidros. Bueno, y mi motito chula preciosa, ¿ok? Y, bueno, amigos, si ustedes lo quieren seguir repitiendo y hacer masivo, bueno, tan fácil, tío. Se vuelven a subir, sacan el vehículo y vuelven a realizar los mismos pasos. Pero, bueno, a veces, esto sería todo. Espero les haya gustado. Si es que les gustó, no olviden dejarme su likeazo, suscribirse, compartir el video con sus amigos. Y tampoco olviden seguirme en Facebook Gaming, bro. Porque ahí estamos de traileros, de camioneros con American Truck, ¿ok? Y, pues, nada, tíos. Yo soy Alex Tech y lo estaré viendo en un siguiente videito. Hasta luego.